quiero llevarte al evangelio de lucas en el capítulo 6 los versos del 27 al 31 evangelio de lucas capítulo 6 versos del 27 al 31 la palabra dice pero a los que están dispuestos a escuchar les digo amén a sus enemigos hagan bien a quienes los odian bendigan a quienes los maldicen oren por aquellos que los lastiman si alguien te da una bofetada en una mejilla ofrécele también la otra mejilla si alguien te exige el abrigo ofrécele también la camisa dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas no trate de recuperarlas traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes aquí es donde voy a entrar en materia les quiero decir que jesús nos dice en su palabra y exactamente en lo que acabamos de leer en el evangelio de lucas capítulo 6 versos del 27 al 31 que la ley de la reciprocidad no es un comportamiento del reino de dios de ninguna manera es decir que nosotros como cristianos tenemos que trascender a la ley de la reciprocidad no podemos ser como ella no podemos vivir nosotros sujetos a algo natural de ser recíprocos de esa manera de hecho el mismo jesús en el evangelio de mateo en uno de los pasajes paralelos a este que estamos hablando en el capítulo 5 los versos 38 y la primera parte del 39 él dijo han oído la ley que dice que el castigo debe de ser acorde a la gravedad del daño ojo por ojo y diente por diente pero yo digo a oigan lo que jesús está poniendo ahí primero les dice ustedes han escuchado verdad de esa ley que dice ojo por ojo y diente por diente probablemente todos dirían sí claro la ley del talión a la ley de ser recíprocos la ley de que si alguien hizo algo malo tiene que pagar de la misma manera la ley que dice que si alguien hizo sufrir a alguien de una forma fea tiene que sufrir también aquello oiga lo que jesús dice en el siguiente versículo que es el 39 en mateo 5 empieza a decir pero yo les digo es decir jesús viene a cambiar algo de lo que hasta hoy era conocido es decir dios siempre va a ir más allá que la justicia terrenal y quiere que nosotros hagamos exactamente lo mismo cambiando la ley de la reciprocidad por la ley de la justicia divina que nosotros no nos limitemos ni sujetemos a una ley de ser recíproco ya sea para lo bueno o sea para lo malo como lo hace cualquier mortal cualquier persona en una condición natural sino que nosotros caminemos por la ley de la justicia divina que cambiemos costumbres naturales y muchas veces patrones de conducta que tenemos de que alguien me maldijo me las va a pagar alguien me gritó feo pues le gritaré más feo alguien me dijo las peores ofensas a se va a dar cuenta de quién soy yo alguien andaba haciendo las peores cosas en contra mía se va a dar cuenta quién es el hijo de mi mamá para que sepa que conmigo no se va a meter entonces esos son los patrones de conducta humana esos son los pensamientos que están muy adheridos a nuestra vida la forma natural en que nosotros aprendimos a lidiar con todo esto lo que sucede es que ahora tenemos una nueva identidad en cristo y si tenemos una nueva identidad en cristo tenemos que hacer un alto y decir estaré viviendo bien aplicando la ley del talión o la ley de la reciprocidad de que me hicieron y entonces les hago de que ojo por ojo y diente por diente no jesús ya vimos que dijo ustedes conocen de esto pero yo les digo y ahí es donde él viene a cambiar totalmente esto y hacer trascender a otro nivel aquello de reciprocidad y que se limita meramente al humano cómo hacerlo cómo lograrlo cómo podemos nosotros trascender la ley de la reciprocidad de pagarle a otro conforme a lo que me hizo de hacerle saber a otra persona de lo que soy capaz por todo el malo el daño que me ha hecho de cambiar eso por algo que trascienda porque el cristianismo no es una lista de imposiciones de todo lo que no tienes que hacer no más bien el cristianismo es empieza a hacer cosas buenas dios manda el sol dios manda la lluvia sobre buenos y sobre malos el señor ama y quiere abrazar tanto al que vive entregado en santidad como al más vil pecador abrazarle con su misericordia dios no hace acepción en ese sentido entonces es ese amor de dios lo que nosotros debemos de imitar en nuestras vidas si de veras de verdad de verdad de verdad de verdad queremos vivir en esencia los principios de dios para nuestra vida pues entonces apliquemos estos principios traigamos a la vida práctica lo que jesús está enseñando y la historia de nuestra vida va a cambiar dile conmigo señor yo quiero a partir de hoy tener la disposición del corazón para que tú me formes para que tú me enseñes señor para que hagas en mi vida la obra maravillosa que tienes que hacer he vivido conforme a la ley del ojo por ojo y diente por diente maldigo a quien me maldice señor hago daño a quien me ha hecho daño pago a otros recíprocamente lo malo que me hacen pero hoy quiero cambiar esa historia de mi vida señor y quiero vivir conforme a los principios de la ley del reino de dios no los principios de la reciprocidad natural quiero aprender desde este momento a bendecir a quien me maldice a orar por quien me desea lo malo quiero señor tener acciones correctas conforme al principio del amor y la misericordia de cristo jesús amén amén vive con los principios vive con los parámetros del reino de dios y yo te aseguro que mucho de la historia de tu vida va a cambiar tu corazón va a ser un corazón más sano tu corazón va a trascender vas a ver el cambio vas a verlo manifestado en muchas áreas de tu vida vivamos conforme a los principios del reino de dios y dios bendecirá los caminos de tu vida con todo nuestro amor con todo nuestro cariño y nuestro anhelo de que sigas adelante fuerte cimentando los principios de dios en tu vida vamos para adelante fuertes permitiendo la formación del carácter de cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones y y y y y y